cadillac escalade la sub se pasó al mundo eléctrico la camioneta recibe un tren motor eléctrico con 750 caballos y 720 kilómetros de autonomía el mayor rango en los actuales vehículos del grupo general motors su precio es de 130 mil dólares la cadillac escalade es el vehículo más vendido de la marca de lujo del grupo gm y ahora se convierte en su tercer vehículo de cero emisiones con un nuevo diseño el tren motor más capaz de gm antes del hammer ab y la tecnología y confort del segmento premium debuta esta nueva camioneta la nueva camioneta combina elementos de la subeléctrica lyric y de la actual escala de convencional manteniendo las mismas proporciones de esta última los diseñadores trabajadoran para reducir el coeficiente de resistencia en aproximadamente un 15% lo que le da una postura deportiva a pesar de su gran tamaño tiene una parrilla cristal negro cerrada que presenta secuencias de iluminación totalmente decorativas los faros son delgados y de disposición vertical con pequeñas crestas en los costados mientras que las luces serán futuristas en la carrocería hay líneas angulares y un techo de hilo fijo con una película de filtro uve la nueva presentación es lujo y deportivo la primera con detalles en aluminio cepillado mientras que la segunda adopta acabados de metal oscuro y detalles en negro el cálido a la escala y q tiene la más alta calidad en materiales y un diseño que parece estar a la par de competidores como bbb y mercedes benz la cabina está inspirada en las el stick de ultra lujo y cuenta con una enorme pantalla curva de 55 pulgadas incluye también un sistema central de información entretenimiento con google incorporado esto brinda acceso a google maps google assistance y google play tiene un centro de comandos de pulgadas enfocado en los controles de clima y la configuración del vehículo y un cargador de teléfono inteligente inalámbrico el sistema de audio es acoge estudio de 19 bocinas y el paquete de asientos ejecutivos en la segunda fila aumenta el número de altavoces a 40 en término de tamaño la escalada y q mide 5.69 metros largo 2.39 de ancho y 1.93 de alto con una distancia entre ejes de 3.46 metros la tercera fila esta camioneta es sólo para ellos por lo que se perdió espacio interior con respecto al modelo de gasolina como aliciente está el e-tron que es un compartimiento alfombrado de 345 litros de capacidad en carga y almacenamiento tradicional tiene un puerto de alimentación y un escudo de cadillac en la parte inferior del capó este espacio se suma al lóbulo de 670 litros y ahora hablando en termos de motorización el iq cadillac escala tiene un paquete de baterías de 24 módulos con una capacidad de 200 kilovoltios lo que permitirá una autonomía hasta de 724 kilómetros por carga la mayor en el segmento en el que compite y hemos hablado